muy bien aquí estamos para ver la siguiente ronda de este torneo de cross server tournament faltan dos minutos para que comience la pelea vamos a analizar nuevamente él tiene un Kyo tiene 1185 de priority yo tengo 1188 bien puedo ganar espero poder derrotarlo con lo que es crazy yori muy bien que más tenemos aquí ok perfecto vamos a echar un vistazo rápido aquí que también comenzó el torneo este ya va a comenzar muestra si ya comenzó la primera pelea no no ha comenzado ok perfecto entonces puedo seguir concentrada en el otro creo ser el battle aquí está estoy loco que ser el battle no es seguir volando es cross server tournament y falta un minuto aquí es donde ya empieza a poner duro como ven ya a medida que se va pasando la siguiente ronda en las luchas son más difíciles ya que la primera fase de la primera ronda de eliminación la segunda también es si ésta llegara a la última ronda en la que quedan los más fuertes este tipo tiene ese yori siete estrellas vemos qué más hay aquí el tipo tiene buena buena parte por eso los tiene súper fuerte este los tiene naranja más cuatro uff bueno esta gente cómo hace para subir tanto eso a mí me cuesta mucho pero bueno debe ser que es un poquito más vip los que son vip pues pueden comprar más sp y pueden farmear más yo no me tocó ahorrar tocó ahorrar mis diamanticos y bueno comenzó la lucha vamos a ver qué tal mira puede que pierda puede que gane realmente estoy tomando un riesgo no me siento muy acorde con mi parte pero pues a ver cómo nos va bien ahora quítale rage excelente como esquillo skill skill ay me comí su ultra ah no no lo alcanzó a cargar perfecto jajaja uff eso dolió yori versus crazy yori muy bien bien excelente yori excelente esto fue una gran victoria jajaja perfecto si bien bueno vamos a ver ahora contra quien más nos toca está esta vez si no se volvió pero bueno este tipo no está online me toca contra un yori me toca contra lo que es un orochi y un rugal bueno voy a hacer aquí una cosa mmm vamos a cambiar aquí estos personajes voy a poner aquí a este yori bueno este se queda por echar aquí bien ponerlo robert y vamos a poner a vamos a dejarlo así uff la verdad no estoy seguro pero no me queda otra más que confiar en mis personajes que puedan pues ganar y bueno dejémoslo así vamos a revisar mientras el otro torneo si ya pasó la primera pelea si ya pasó la siguiente pelea contra una athena tenemos quien es esta online esta es logueado y no tiene personaje más fuerte listo lo dejo ahí voy a venir aquí y en los esoterios de este crazy yori se los voy a quitar de aquí yo ya lo use quitar los esoterios y se los voy a prestar un momento a yori se lo voy a prestar un momento mientras hace su pelea y bueno ya ese ese yori debió quedar con más poder veamos tiene 52 mil de ataque bien 15 mil de defensa ya está mucho mejor este yori vamos a revisar lo que es el torneo otra vez nuevamente es algo que podemos hacer un poquito tedioso ese es el problema es que nos puede desarmar digamos los skills que le teníamos a los personajes pero como yo le tengo una foto a lo que es las habilidades de Chris yori pues se ve bien como volver a acomodarlo entonces ya le di un poco más de poder a mi yori que el yori él tiene 69 mil de power el mío tiene también más o menos lo mismo bueno un poquito ya tiene más lo que pasa es que no se ha actualizado bueno mi party tiene 1468 de priority y si el de él tiene 810 entonces voy a comenzar pegando primero espero poder matarlo espero que eso sea suficiente para poder ganarle y bueno ya no puedo hacer cambios y bueno que sea lo que Dios quiera veamos 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 ya faltan 6 segundos listo comenzó el combate vamos a ello uff ay rayos me cago esperaba que no le cargara suficiente rage para que pudiera usarlo con oroche pero bueno y preciso me saco crítico ay rover porque no sacaste crítico con ese ultra el paso me quito rage uff uff eso que brillen esos críticos papu bueno dependemos ahora de teaching veamos que tal lo haces uff vamos chin usa tu skill da esa botella de vino eso si no no lo vamos a matar nunca ajaj ay me bloqueo en serio are you fucking serious vamos el skill ah bueno listo ganamos por poco casi que no ajaj muy bien eh bueno vamos que me queda en esta parte voy a usar a a rio dejo a rio y dejaré de último a a clark vamos a poner mejor a este a este Andy bien guardamos echemosle aquí un vistazo contra el que nos toca pelear es una yuri tiene 63 mil de power uff esta yuri esta pro luego nos toca contra un diamond bien contra power tiene nuestro este tiene 50 mil tiene un poquito bueno nada más me voy a ir así vamos a ver que tal me va vamos a arreglar el juego así vamos a revisar la arena aquí rápidamente me toca contra un Benimaru veamos ese Benimaru tiene 34 mil de power y está deslogueado si está deslogueado bien rio tiene más power así que debería poder ganar sin ninguna dificultad vamos a venir aquí a lo que es con yuri vamos a quitarle otra vez los esoterics vamos a quitar los esoterics ya que no lo los necesitamos para volver eso los voy a poner a a Cris y Yori obviamente que si este es el que tenía puesto y ponemos otra vez el mismo muy bien creo que lo tenía así creo perfecto venimos nuevamente aquí ahora a Yori Yagami vamos a ponerle unos cuantos vamos a dejarle este vamos a dejarle este daño venimos a dejarle el ultimo perfecto ya esta vamos a tener nuestra parte tal y como era venimos ahora aquí al torneo echemosle un vistazo la pelea aún no ha empezado vamos a ver como va la ronda del otro el otro cross server y ya casi va a empezar muy bien yo ya prácticamente me he gastado mis dos mejores parties me quedan ya prácticamente las dos peores vamos a ver si esta que tengo acá pues puede resistir vamos a ver que tal nos va uff pega burro esa Yori vamos Ryo bajale bajale toda la vida que puedas darle todo el daño que pueda Ryo bien Ryo bien hiciste un buen trabajo ahora dependemos de Saizio excelente vamos vamos tu puedes Saizio uff esta pelea esta pareja jaja pero creo que Saizio tiene más poder creo que el puede ganar el que va a ganar vamos Saizio LOL me estuneo pero ya este ya es el fin de ese Goro muy bien uff este perro bien 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 yo creo que Andy puede ganar esta pelea muy fácil me debería resultarle difícil y bueno logré ganar tres peleas son ya son prácticamente siete cofres dorados siete medallas doradas que me sirven para los fragmentos de acá bueno ya prácticamente ya me quedo los los desperdicios de último jaja y bueno ya con el último grupo no puedo hacer nada voy a echar aquí un vistazo al torneo rápidamente contra quien me tocó se llama la Iyagami esta es una leona tiene cincuenta y ocho mil de power leona quiere ver que le sigue voy a poner a Iyagami a pelear contra esa leona quiero asegurar esa victoria bien ah pero no me fijé si estaba conectado venga eche un vistazo este personaje esta conectado o no esta deslogueado ah bien esta desconectado ok entonces no hay problema puedo irme sin ninguna preocupación vamos a ver aquí en el cross server tournament eh quedan veinte segundos para cambiar vamos a arreglar aquí el orden de como van a luchar voy a poner a luchar primero a si voy a ir luchando primero a lo que es Shizuru voy a dejarlo así tal y como está tiene cuarenta y cuatro mil cuarenta y un mil y cuarenta y siete mil uff también tiene más power que yo pero pues no sé de que otra manera puedo mejorar las habilidades de esos personajes si acaso voy a venir aquí voy a tomar a Clark voy a tratar de mejorar el fight zone este fight zone lo más que pueda vamos a gastarle aquí bueno creo que con eso puede servir con una cantidad de rage considerable y nada si gano es de milagro si si gano es una pelea muy dura porque es que esa Mary tiene muy buena defensa muy buena defensa esa Mary y pues nada vamos a ver que que como va esto bueno ya comenzó el combate la vida difícil que pueda ganarla la verdad que es que a pesar de que Zero Chikris tenga cuarenta mil de power es mucho más superior que los personajes que tengo ahí los personajes que tienen ahí en mi opinión son mucho mejores excepto por Athena pero pues bueno veamos que tal nos va ya vi que perdí ya que va a perder esperaba que Chizuro silenciara pero cuando Chizuro no silencia esto ya a la mierda y no la silencio ay la silencio bueno que bien pero ya para que ya cuando me voy a morir o sea ya para que ojetes vea hasta la silencio con el skill ya para que ojetes ahorita va a lanzar ese ultra otra vez y se va a dar esa defensa de mierda y aparte eso me estuñó uy genial me bloqueó perfecto otra vez me bloqueó perfecto ya me mató aquí ese tipo me va a matar aquí con esto no bueno bueno esto es malo estoy muy malo y me sacó crítico no me mató este tipo ay bueno no todas se pueden ganar muy bien se acabó ya las eliminaciones del round 2 voy a echarle un vistazo rápido aquí al al torneo me toca contra un orochi yashiro muy bien a quien pondrá a pelear con ese tipo voy a dejar a chin así pierda porque yo quiero ver pues que tal que tal le va a chin contra ese tipo de peleador así como está ese nivel quiero quiero probar quiero ver que es capaz de hacer chin y nada gente ya se acabó lo que es el torneo del cross server tournament si no estoy mal creo que yo ya pasé para la siguiente ronda pero la ronda no se juega hoy la ronda se juega otro día eso se hace por lo general se hace dos rondas por día luego viene la ronda 3 y la ronda 4 y bueno espero que hayan disfrutado pues de ver mi día aquí haciendo el cross server tournament y nada gente hasta luego que esté muy bien 2 23 24 24 24 25 29 20